Música Lupillo Rivera por fin reveló del por qué se divorció de Mayeli Alonso Esto lo declaró Lupillo Rivera ante un juez de Estados Unidos Donde aseguró que Mayeli Alonso le fue infiel y es por eso que se dio la separación El matrimonio entre Lupillo y Mayeli se terminó por infidelidades Fue el mismo cantante quien decidió revelar la causa del truene ante un juez Y es que en un pleito legal que terminó en demanda entre Mayeli, su socia y el esposo de este Llamaron a testificar a Lupillo Rivera Pero en medio de la audiencia en la que el artista tenía que responder con la verdad todas las preguntas del juez Rompió el silencio y habló de la infidelidad que sufrió por parte de Mayeli Es que el programa de primera mano presentó parte del oficio de esta audiencia de 83 páginas Emitido en el estado de California, en Estados Unidos En la que se revela que Mayeli le puso el cuerno a Lupillo Según esto, cuando en la corte le preguntaron a Lupillo La razón del divorcio él contestó Por qué me fue infiel Así sin más, Lupillo tuvo que revelar la verdad ante un juez Dejando en claro ya por fin cuál fue el motivo de su divorcio de Mayeli Alonso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!